Y este martes nos encontramos con un nuevo intento de extorsión, adivinen de quién, sí, claro, los fondos buitres contra la República Argentina. En este caso la vía es una colocación de bonos, lo que quieren es evitar la compra-venta de Bonar24. Raúl de la Torre, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Agota, ¿no? Sí. Siempre nos encontramos con sorpresas. Ahora, ¿por qué? Bueno, evidentemente el por qué es el buen resultado, el exitoso resultado que tuvo Argentina en la colocación de Bonar24. Recordemos, es una emisión de título nominado en dólares, pero que se hizo en la República Argentina. Tuvo una adhesión importante. Bajo ley Argentina. ¿Cómo? Bajo ley Argentina. Bajo ley Argentina y se paga en Argentina. ¿Y entonces? Y entonces, en este caso, el argumento que presentaron los abogados de estos dos fondos buitres, Aurelius Capital y Blue Angel Capital, que son dos de los fondos más chicos, pero que siempre acompañan las denuncias del fondo de Paul Singer y del de Kenneth Dark, que son otros grandes. ¿Esos pertenecen al NML Capital? ¿Tienen relación indirecta? Sí, en realidad relación tienen. Hay una relación indirecta, inclusive por algunos inversores que son comunes. O sea, que son los mismos. Es lo mismo, porque en realidad a Lourdes lo importante es que los acompañen en cada denuncia que hacen, digamos. No son un actor nuevo dentro de esta historia. Ellos presentan ante el juez un pedido. ¿Qué quieren? Lo que quieren es trabar la operatividad del Bonar 24. ¿De acá en más? Y sí, porque ahora ya el dinero ya entró en Argentina. Claro, ¿y entonces qué? Lo que quieren hacer es impedir que pague los vencimientos, que el bono circule o cotice en el exterior, como ocurre con cualquier otro bono en divisas que tiene emitido Argentina. ¿Puede prosperar eso? Aparentemente no. Parece ser que los propios abogados del juzgado le están diciendo a Griesa que es casi imposible lo que está pretendiendo este par de fondos buitres porque tendrían que actuar directamente sobre la plaza argentina. Y no pueden. Sí, lo que pasa es que como tantas otras cosas que Griesa no puede, igual hace. Recordemos igualmente que la única vez que intentó hacerlo sobre una operación en Argentina fue sobre el Citibank y provocó todo un escalón, un ruido en el cual el Citibank terminó pagando los costos teniendo que bajar a su propio titular dentro del país y la única salida que le quedó al Citibank es retirarse del mercado de bonos y que tomara otro ese tipo de operaciones. En este caso el argumento es que sí participaron bancos internacionales en la colocación del título, esto daña la orden de pari-pasu que dio el juez Griesa. Ni siquiera, yo la verdad que no le encuentro ni razonabilidad a este argumento, pero ni siquiera esto se puede demostrar. Argentina hizo por sí mismo esto. El argumento que presentaron, fíjate, los abogados de los fondos buitres se basa en artículos periodísticos en Argentina. Ah, bueno. Ni siquiera tienen un elemento para decir, en este caso, los que están planteando que es el Deutsche Bank y el Marathon, que habrían participado en la colocación. Argentina dice que los colocó por sí mismo, hizo una convocatoria, se presentaron ante las autoridades o los organismos de Argentina más de 1.800 millones de ofertas, Argentina decidió tomar 1.400. 1.800, todo esto funcionó absolutamente al margen de eso, que inclusive, recordemos, ahí sí en el capital de Paul Singer había inicialmente presentado una objeción para tratar de trabar esta salida del mercado. Y salió. Una advertencia, había dicho, ojo, que lo vamos a mirar. Claro, y salió, y hubo ofertas, y Argentina tomó las ofertas. La verdad que parecería ser, como dijo ayer el Ministerio de Economía de Argentina trajo un comunicado, un intento desesperado de frenar algo que ya no pudo parar en su momento. Raúl de la Torre, gracias, como siempre. Él nos dice, nuevos intentos por frenar medidas soberanas de la República Argentina.